Por su parte, una de las personas que lleva a cargo todo este proceso en los cuales las personas privadas de libertad de buena conducta salen y realizan las tareas, es quien está coordinando todos los trabajos. Es una tarariense, en este caso Giselle González, con quien también estuvimos dialogando y sobre esta tarea que se está realizando, esto nos decía. La verdad que es muy satisfactorio trabajar para estas cosas acá, en lo que son capacitando gurises más que nada, porque las jornadas de talleres siempre han estado, así como la educación formal y la no formal, que son talleres varios donde ellos pueden aprender un oficio. Pero en este caso, el FATI Pintura, que nos trae la posibilidad de darles un certificado y sacar los capacitados en la pintura, para nosotros es maravilloso. Y ojalá otras empresas apostaran, lo mismo que el FATI, a dar oportunidades. La verdad que este curso que ha durado una semana más o menos, capaz que se va a ir a 10 días, con un certificado para ellos, es muy pero muy importante para el afuera. Ustedes saben que después que salen de acá no siempre hay oportunidades. Y bueno, la idea nuestra es que seguir dando oportunidades, porque para eso está la rehabilitación. Y el Instituto Nacional de Rehabilitación apuesta a que ellos puedan salir y no volver. Y bueno, entonces, ahora estamos pintando en la fachada de la unidad. Ya pasamos por todos los pasos, que fue el lavado profundo con la hidro, después se sacaron las capas viejas de pintura que tenía, se hicieron pequeños arreglos con el enduido, ellos practicaron todas las facetas, y ahora ya culminamos con la pintura. Creemos que para mañana esté terminada, y están muy entusiasmados, porque después de esto, ellos se llevan un certificado firmado por la empresa FATI, y también van a poder trabajar para ellos mismos, porque les vamos a pasar toda la comisión en pintura para ellos mismos. Van a trabajar para sus pabellones, para sus habitaciones, van a arreglar el lugar donde ellos mismos están viviendo ahora. Entonces, ellos mismos ayudan a que después eso se mantenga limpio y pintado, porque está hecho por ellos, está con su sacrificio. Lo mismo pasa con la comida a la hora de ir a la huerta y cosechar su alimento, de que ellos agradezcan mucho más la comida que se les brinda. Giselle, en tu caso personal, ¿cómo y cuándo nace este trabajo? Mirá, yo trabajaba en el CAIF, el dientito de leche, me acuerdo, y sale el llamado, y la verdad que no tenía idea mucho de qué se trataba. Pero cuando empecé a googlearlo y a leerlo un poco más, me encantó la idea, porque si hablábamos de población vulnerable, acá teníamos una de las causas más grandes para venir a trabajar. Entonces, por suerte, entré y fui concursando y llegué. En 2017, ingresamos al Instituto Nacional de Rehabilitación, trabajamos en CONCAR, penal, inauguramos la cárcel número uno de Punta de Rieles, 2018. Y bueno, para mayo yo ya había pedido el traslado para acá, porque yo vivo en Tarariras, y la verdad que estoy muy conforme, me encanta trabajar acá. Y todos los días es un desafío diferente, porque no todos los días son iguales. Entonces, bueno, siempre te vas con algo bueno, y si hay algo malo, ya es solucionable, nada es tan grave. Seguramente te vas a encontrar con realidades totalmente distintas. Muchísimas realidades, muchísimas. Por eso, la gente que no conoce mucho de cárcel, estaría bueno que por ahí se acercara y no estigmatizara tanto. ¿Cuál es que justamente sería el mensaje como una representante, en este caso del Instituto de Rehabilitación, aquella persona que está mirando o escuchando esta nota? Y bueno, que no estamos todos libres de caer un día del lado de adentro, así que no siempre tenemos que pensar mal en la gurizada, que a veces viene de contextos muy críticos y llegan acá. Creo que siempre tenemos que seguir dando oportunidades, no dejar de dar oportunidades. Y en este caso, agradecer mucho a la empresa esta, que nos está dando una mano bárbara. Ojalá que todas las empresas se sumen. Que todas las empresas se sumen, que acá estamos para recibirlos.